¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa. Gracias por su apoyo, gracias por su sintonía. Hoy les tengo un caso indignante, una cosa tremenda que pasó en Colorado, donde una mujer hispana dio a luz sola en su celda, sin ningún tipo de atención médica. Fue algo inhumano, cruel, algo que ninguna mujer merece, y menos un niño que se ha recibido a este mundo de esa manera. La hispana asegura que los guardias no le hicieron caso a sus llamados de auxilio, y eso quedó comprobado en los videos de seguridad que tiene para nosotros Jessica Carrillo. Jessy. Efectivamente, algo indignante, Mari, como bien mencionas, Diana Sánchez ingresó a la cárcel con ocho meses de embarazo, pero el bebé se adelantó y nadie movió un solo dedo para ayudarla. Ahora ella demandó a la ciudad, al departamento del Alguacil y al departamento de salud de Denver por los daños que ella alega le causaron. Diana Sánchez asegura que sufrió daños físicos y emocionales y fue humillada de la peor forma, cuando la obligaron a dar a luz en su celda, completamente sola, sin que nadie la ayudara. En este video, que no tiene audio, se ve el momento en que Diana comienza sus labores de parto a las cinco de la mañana, el 31 de julio del año pasado. Ella le avisó al guardia que le llevó el desayuno, que tenía contracciones, y él la ignoró. Pasaron más de cuatro horas sin que recibiera atención médica ni un gesto de compasión por su dolor. Aproximadamente a las 9.43 de la mañana, ella le informó a la Alguacil a cargo que había roto la fuente y nuevamente, nadie la ayudó. Casi seis horas después, Diana dio a luz sola. Incluso se ve que cuando el bebé estaba naciendo, un enfermero entró, pero no la ayudó y salió de inmediato. Solo cuando el bebé estaba completamente fuera, es que el enfermero entra en acción para asistir a la criatura. La abogada de Diana asegura que el personal de la cárcel ignoró las necesidades médicas de su clienta y de su bebé. Según la demanda, las enfermeras del Departamento de Salud de Denver, que estaban en la cárcel, determinaron que Diana no necesitaba una ambulancia y no le ofrecieron ni ayuda ni analgésicos durante el parto, que según ella, fue muy doloroso. Además de que ella y el bebé estuvieron en riesgo de infecciones por la suciedad en la celda. 15 minutos después de haber dado a luz, llegaron los paramédicos, quienes se hicieron cargo del bebé y de la madre. Los dos fueron transportados a un hospital. El Departamento del Aguacil de Denver nos dijo en un comunicado que a raíz de este caso, cuando una prisionera comience la labor de parto, una ambulancia será llamada de emergencia. Añadió que los agentes tomaron las acciones apropiadas, ya que siguieron las instrucciones del Departamento de Salud, pues nos explicaron que es Denver Health quien está a cargo de los cuidados médicos en sus cárceles y estaban supervisando el parto de Diana Sánchez. Aún estamos esperando la reacción de Denver Health. Gente en todo el mundo cree que el gobierno estadounidense esconde allí los cuerpos de extraterrestres y una nave espacial que presuntamente se estrelló en Roswell.